y les agradezco la oportunidad de dirigirnos a todos ustedes. Está conmigo Ramsés Insunza, especialista de fin de escenario de gobierno corporativo, a quien me permito presentar como contador público con estudios de maestría en sistemas computacionales, con diversos estudios en materia de auditoría, protección de fraudes, modelo COVID y COSO, ley Sarbanes, riesgos de todo tipo y referentes a la materia. Actualmente se desempeña como socio en gobierno corporativo en una de las principales firmas de consultoría internacional con sede en México. Antes de ceder la palabra a Ramsés, les invito a que formulen sus preguntas, realicen comentarios, nos den sus sugerencias y al finalizar de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Ramsés, buenas tardes, ¿podemos iniciar? Gracias, Emilio. Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. También vamos a estar platicando el modelo COSO, qué es prácticamente, cuándo nace, por qué es importante este modelo al día de hoy en las organizaciones. Y bueno, vamos a comenzar, vamos a ver qué es el modelo COSO. Miren, yo aquí en esta presentación, la finalidad no es ver toda la evolución, reglamentaciones de forma general, es que el control interno siempre ha existido a través del tiempo, sí, pero aquí esta lámina representa más cuando se empieza a reglamentar el control interno. Y mucho te dice que se empieza por los años setentas con el famoso escándalo Watergate, cuando en ese entonces el presidente Richard Nixon dirigía a Estados Unidos. Y en su momento, pues bueno, él se vio involucrado en una serie de acontecimientos de corrupción. Nace una ley que es la ley de corrupción extranjera, la FCP conocida. Y bueno, de ahí se empiezan a reglamentar, ¿no? Y es en el año 1985 que hay unas iniciativas sobre control interno, ¿sí? Y se crea, como lo ven ahí en la parte del círculo, el comité de las organizaciones patrocinadas de la Comisión Treadway. Bueno, les platico rápido la historia. Y a la Comisión Treadway, en ese entonces, que dependía de la SED, que en este caso esta comisión, bueno, será por el presidente o el director en ese momento, el chat Treadway de él. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, pues este, hace unos estudios. Vamos a ver en las organizaciones por qué la información financiera es fraudulentamente o no las entregan. Bueno, pues hacen un estudio y desde ese estudio derivan que hay tres cosas principales o razones por las cuales, pues bueno, se dan estas circunstancias, ¿no? Y dentro de esto está principalmente que no había control interno o un marco de control interno, no había códigos de ética, los comités de auditorio, pues no estaban haciendo su función. De digo, ¿de esto qué hace? Se crea la Comisión Treadway. La Comisión Treadway viene del nombre de esta persona, ¿no? De su apellido Richard Treadway. Y él lo que hace, bueno, es que vamos a crear una comisión. En esta comisión, pues vamos a invitar a varias organizaciones. En esas organizaciones, pues se le llama la Comisión Treadway, que es el, en este caso, como lo escuchan, el Comité de las Organizaciones Potraccionadoras. En inglés, como está abajo entre paréntesis, Comité of Sponsoring Organization of the Treadway Commission. ¿Qué hace esta comisión? Vamos, esta comisión se dedica a hacer una metodología o un marco de referencia, ¿sí? Y este marco de referencia, como lo ven más adelante, aquí donde les señalo, en 1992, se forma el famoso COSO. ¿Qué es el COSO? Bueno, este COSO está enfocado a lo que es control interno. Es el primer marco de referencia que saca este comité de las organizaciones patrocinadoras. Y como ven, COSO, bueno, ¿quién crea COSO? COSO lo crea el Comité of Sponsoring Organization, que es el organismo. ¿Cómo fue tan sencillo? Bueno, pues sencillo. ¿Cómo le vamos a poner la metodología del marco? Pues las siglas del comité. Y es como se le conoce al día de hoy COSO. El primer COSO que sale en 1992, como lo indico, bueno, se relaciona mucho a control interno. Sí, es la primera metodología ahí en Estados Unidos, que es por parte de los americanos. Vamos a ver que hay otras metodologías. No es la única, pero bueno, es americana, ¿no? En 2004, como vemos acá, también luego sacan otro COSO, pero es el COSO R, que quiere decir Enterprise Management, o COSO de Administración de Riesgos. Está enfocado para la parte de Administración de Riesgos. Sí, esto fue en 2004. Luego, bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pues, durante estos tiempos ha habido actualizaciones, cambios, las nuevas tecnologías, los gobiernos corporativos que te empiezan a pedir más, involucrar. En 2013 sale un nuevo COSO, y este COSO es COSO 2013. Y esto quiere decir, es el COSO actualizado del COSO 1992. Es decir, es el COSO relacionado a control interno. Sí, bueno, luego en 2017 sacan otro COSO, pero este COSO, ahora es el COSO de Administración de Riesgos actualizado, al igual que el COSO 2013, pero está enfocado a la Administración de Riesgos. Sí, es decir, bueno, prácticamente al día de hoy existen, vamos a decir, dos marcos de referencia, uno para control interno y otro para Administración de Riesgos. Y cada uno de estos tiene su propia metodología, su marco de referencia, ¿sí? Que al día de hoy, bueno, es el COSO 2013, que es el actualizado, y el COSO RM 2017. Esto es muy importante. Esto es, si entramos a la página de COSO, así lo encontramos. Por ahí posiblemente ustedes van a escuchar el COSO 1, COSO 2, COSO 3, COSO 4. Bueno, eso que es prácticamente, al COSO de 1992 se le conoce COSO 1. Bueno, eso no lo van a encontrar en la página. Eso lo encuentran directamente en Internet, ¿sí? Lo van a encontrar, sí, con búsquedas, pero ese se le conoce como el COSO 1. Al COSO 2 es al que se le conoce como el COSO RM del 2004. Al COSO 3 es al que se le conoce al COSO 2013, que es de control interno. Y, bueno, y el último, o el del año pasado, que lo liberaron, que fue COSO RM 2017, este es al que se le conoce prácticamente como el COSO 4, ¿sí? Sí, es importante aclarar que en las páginas oficialmente, en lo que es COSO, no vamos a encontrarlo como el COSO 1, 2, 3 y 4. Esto lo encontramos en las búsquedas en Internet, pero eso es importante para relacionarlo en el momento de qué estamos hablando, ¿sí? Y, bueno, los que están en este día, o los que se tienen que actualizar a las empresas que ya tienen los COSO anteriores, bueno, es COSO 2013 para control interno y COSO RM 2007 para la parte de administración de riesgos, ¿sí? Como verán también, bueno, aquí arriba, dentro de esta evolución, por ahí marco en el 2002, que sale la ley Sarbanes-Soxley, ¿sí? Esto es muy importante. Como ustedes ven, bueno, COSO salió en 1992, pero quien me vino a dar mucha fuerza para que se siguiera un marco en las revisiones que tienen que ver con controles internos sobre reportes financieros, fue la ley Sarbanes-Soxley, ¿sí? Que ese también es un tema muy interesante que posteriormente luego se platicará, pero esta ley Sox vino a dar mucho empuje a lo que es el marco de referencia a COSO. Es muy importante, ¿eh? La ley no te establece que sigas COSO como tú, te sugiere seguir un marco de referencia de control interno, y es muy importante decir porque la ley Sox es americana, y, bueno, COSO es americano. Al final, ellos están empujando mucho de que se siga el marco de referencia a COSO para, en este caso, estas revisiones para cumplir con la ley Sarbanes-Soxley o la famosa ley Sox, ¿sí? Principalmente sí es importante aclarar y comentar lo que el empuje y la fuerza de COSO prácticamente vino en el 2002 con la ley Sox prácticamente, ¿sí? Bueno, acerca de COSO. De forma general, lo que ya les platicaba, ¿no? Si ustedes ven las siglas de Comité Sponsor Organization, bueno, pues es el comité, es el organismo que emite, pero lo que es el marco, la metodología, bueno, pues es las siglas prácticamente del Comité of Sponsor Organization, que es la C, la O, la S y la OSIN, de la Trend Commission, que fue una administración privada, ya les decía, voluntaria, en 185, y que se integra luego por varias instituciones, que es lo que se le conoce como el comité de estas organizaciones patrocinadoras. ¿Quiénes lo conforman? Bueno, el American Accounting Association, el American Institute of CPAs, electo en este caso, el Financial Executive International, la Association of Accountants and Financial Professional and Business, y el Instituto de Auditores Internos, Instituto of Internal Auditors, ¿sí? Ellos son los que crean la famosa COSO al final, ¿sí? Ellos son los que estuvieron en o desarrollando este marco de referencia o esta metodología, ¿sí? Para las, lo que conocemos al día de hoy, ¿sí? Pero son los antecedentes. Bueno, aquí en esta, en esta, en esta pantalla, les muestro los, los, los COSO, ¿no? La evolución de los documentos, prácticamente, ¿sí? Este, del 1992, 2004, 2003 y 2017, y los dos últimos, prácticamente, yo lo que les decía, son actualizaciones. El del 2013, actualiza el control de 1992 de COSO, y el del 2017, que habla de administración de riesgos, actualiza lo que es administración de riesgos, ¿sí? ¿Qué incluye en esto? Bueno, ¿qué nos pide? Prácticamente, en control interno, ya se enfoca mucho en la, o los cambios que les quiero comentar, se enfoca ya mucho en la parte de gobierno corporativo, se enfoca mucho en la parte de tecnologías de la información, ¿sí? Se enfoca mucho en el riesgo de fraude, también te hacen énfasis que debes de, en este caso, documentarnos, sí, sí, es muy importante decirlo, y bueno, en administración de riesgos, por todos los cambios que vienen al día de hoy, sí, este, es importante comentarlo, por eso es que, al final yo a veces lo digo, ¿no? Y tengo, o los niños, ¿no? Están pequeños, pero los niños crecen, bueno, pues igual aquí, aquí también crecen, ¿no? Las metodologías, y por los cambios que ha tenido, en este caso, el mundo, la globalización, etcétera, bueno, es por eso la necesidad de que se tuvieron que actualizar, pero ya más enfocado y ad hoc, incluyendo temas importantes que tienen que ver, con lo que es tecnologías de la información, gobierno corporativo, administración de riesgos, bueno, en este caso, pensando los valores, principios, misión, etcétera, sí, pero bueno, esta es la evolución de los documentos, COSO tiene más documentos, y específicos, si entran a la página de COSO, esto lo van a encontrar, pero si entran a la página de COSO, va a haber documentos ya más específicos, para revisión especial, pero estos son las bases prácticamente, o los más cosas de referencia, o metodologías, para no a veces confundirnos, pero sí es importante, sí, es como ha sido la evolución, de estos documentos prácticamente, estos dos últimos, tanto el 2013, de control interno y 2007, administración de riesgos, si ustedes ya llevaban anteriormente, cualquiera del 92 o 2004, bueno, una de las obligaciones, es actualizar, bajo ya las nuevas, marcos, o este, metodologías, que se emiten para, por parte de, de los que están, o los que siguen COSO como tal, sí, bueno, que cambia en el COSO 2013, que es el de control interno, sí, con el 1992, bueno, ya les comentaba, no, es decir, COSO se representa por cubos, principalmente el de control interno, como verán, el COSO 92, pues, tabla de objetivos, sí, los objetivos, tanto en el 92, como en el 2013, tiene mismos objetivos, pero el único que cambia, anteriormente, era el de información, o informes financiero, si ahora ya le llaman, de informes o reporting, por la parte de inglés, no, que te quise, o que quiere decir en esta parte, quiere decir que, bueno, los informes pueden ser financieros, y no financieros, es decir, operativos, sí, que es el foco que vamos a tener, que más, vamos a tener los componentes, que son los cinco, que ustedes ven aquí, qué pasa, si ven los componentes, prácticamente son los mismos, qué sucede, nada más los voltea, antes, el componente, en el 92, el monitoreo estaba arriba, luego información y comunicación, actes de control, evaluación de riesgos, y ambiente de control, ahora, qué sucede, nada más los voltean, ahora ambiente de control, está arriba, evaluación de riesgos, actes de control, sigue igual, información y comunicación, lo cambian, y actes de monitoreo, sí, esto, porque, bueno, en su momento, cuando hacen la, la del 2003, ETCN, es para homologarlo, a lo que es el cubo de, 2004, de administración de riesgos, esa es la razón, pero bueno, si es importante comentarlo, para mí hay otras razones, también que, es muy importante decirlo, más adelante lo comentamos, y bueno, la estructura de la entidad, pues, siempre las empresas van a tener una entidad, división, unidad, unidades funciones, y bueno, es la manera, en este caso, como nosotros vamos a empezar a, identificar ya los controles, yo a veces le digo, vamos a identificar, de nivel de entidad, a nivel de actividad, o viceversa, de nivel de actividad, a nivel de entidad, esto es muy importante, porque bueno, ya cuando documentamos, se ve, o se ve ya documentado el control, bueno, son con las famosas matrices, sí, que nacen de la valoración de riesgos, y en la parte de actividades de control, sí, también es otro tema muy interesante, que posteriormente, estaremos hablando en nuestro webinar, pero, sí, es importante mencionarlo, o sea, ahorita es conocer el modelo COSO, sí, y bueno, estos, los cambios que tiene, prácticamente, el COSO 2013, ¿qué más? Este COSO, el nuevo, ahora ya te habla de principios, es muy importante comentarlo, sí, el primero, el 92, no tenía principios, ahora que te dice, bueno, también tiene principios, sí, el 2013, y cuántos principios ya maneja, 17 principios, como se ve aquí en esta página, si ven todo lo que, lo primero que está en amarillo, es todo lo que, el ambiente interno, el entorno de control que se conoce, luego el otro componente, es evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y actividades de monitorización, en el entorno, te dice, oye, pues, debes de demostrar los compromisos, con la integridad, los valores éticos de la organización, ejercer la responsabilidad de supervisión, por parte del top, not the top, que en este caso, es el tono más alto, o la alta administración, establecer estructuras, autores y responsabilidades, y todo, es muy importante, porque ahí van a ser el control interno, sí, bajo la autoridad, la responsabilidad y la estructura, compromiso para desarrollar y retener personal clave, y es importante para el control interno, para que se pueda permear la organización, mantiene ya los individuos relevantes del control, en este caso, sería la parte de gobierno corporativo, en evaluación de riesgos, te dice, bueno, pues, debes de especificar objetivos relevantes, ya para identificar tus riesgos, y bueno, aquí es muy importante decirlo, para hacer una evaluación, te conectas con el otro modelo de COSO, que es el de riesgos, que es todo un proceso muy interesante, ¿no? Luego, en el 7, debes de identificar y evaluar estos riesgos, como cualquier proceso de administración, identificar estos riesgos, primero que exista, analizarlos, ese salto bajo, bueno, y evaluarlos, darle un impacto, tanto cualitativo, como cuantitativo, luego viene la de gestión del riesgo de fraude, que eso es de lo nuevo también, que tiene este COSO, porque, aquí a ti se van, pues, tienes que conocer, o identificar, los riesgos, de fraude, en las organizaciones, y al final, yo les comento, alguien que hace un reporte financiero, o no financiero, puede manipular la información, sí, bueno, es eso, a lo que te debes, identificar esos riesgos, para luego poner el control, o alguien que, no sé, controle la mercancía, o dinero, o haber riesgo de fraude, claro que sí, de ahí es donde van a nacer, estos controles, que son de fraude, principalmente, y bueno, y luego, lo que se identifica, evaluar cambios importantes, en organizaciones, ya les decía, las organizaciones van creciendo, y por ende, en estos cambios, bueno, tienen mayores riesgos, en algunas veces, en actividades de control, selección y desarrollo, de actividades de control, y específico, para cada área, sí, aquí es donde van a nacer, como lo vemos en el 12, pues, ya nacen las políticas, procedimientos, prácticamente, aquí es una actividad de control, también vamos a ver el nacimiento, el diseño de los controles, pero, ese nacimiento y diseño, viene del componente anterior, que son los riesgos, sí, selección y ya desarrollas, controles generales, sobre tecnología, que es el numeral número 11, es importante mencionar, lo que esto también es de lo nuevo, que tiene el curso 2013, que te dice, que debes de conocer, los controles relacionados, a sistemas, o tecnologías de la información, luego lo que es, información y comunicación, información relevante, cómo se comunica interno, y cómo se comunica externamente, y cómo se dan a conocer, a los empleados, y en este caso, yo le llamo a veces, aquí es donde entra el proceso, de dar a conocer, nuestras políticas, y procedimientos, a nuestro personal, o colaboradores en la empresa, y el acte, el acte de monitorización, o de monitoreo, como dicen cualquier organización, siempre el control interno, debe determinar, con el proceso de monitoreo, supervisión, prácticamente, aquí quienes realizan, estas evaluaciones continuas, o individuales, y cómo se comunican internamente, estas deficiencias, y cómo se le da su seguimiento, ¿sí? Estos son los famosos, 17 principios, cada uno lleva, una estructura, y un trabajo que se tiene que hacer, ¿sí? Que es un, en ese, en un taller, bueno, se puede ver más, en forma desarrollada, que hacemos en cada punto, ¿sí? Bueno, aquí principalmente, ya les decía, COSA 92, 2013, ya lo habíamos comentado, cambio significativo, este, en los negocios, en el entorno, y los riesgos asociados, que es el de fraude, este, se actualiza, mejora y clarifica más, el marco referencia, la metodología, se codifica el criterio, en el desarrollo estructural, sistema de control, ya a través de cómo, de principios y atributos, y aumenta el foco, en las operaciones, cumplimiento y objetivo, informes no financieros, lo que les decía, anteriormente, se relaciona más, a la parte financiera, ahora ya te dice, pues no es financiero, y ya también expande esto, a la información interna, y a la no financiera, de cualquier organización, ¿sí? Y eso, pues ya se trabaja, para un mejor futuro, y mejora continua, en las organizaciones, bajo el COSO 2013, COSO, pues ya, tiene también, mucha competencia, COSO, yo les quiero comentar, es el más conocido, a nivel mundial, yo a veces hago el énfasis, que COSO es como el dólar, si a cualquier parte del mundo, donde vas, el dólar es aceptado, bueno, COSO es igual, COSO es el más conocido, a cualquier parte que vas, COSO en materia de control interno, es conocido, o como el idioma, ¿sí? El inglés, bueno, se habla en todo el mundo, yo llego hablando, española en Italia, posiblemente no me entiendan, pero se habla inglés, van a entender, bueno, COSO es lo mismo, ¿sí? ¿Qué quiero llegar? COSO, bueno, pues este, tiene competencia, estos son algunos marcos de referencia, metodologías, el COCO, que es canadiense, el Malcolm, que es americano, el Cadbury, que es inglés, Henry Ford, surafricano, el Torval, que es este, inglés también, y hay otros, ¿no? El australiano, el Z, el contract, COVID, que es el sistema, y bueno, también entra el ISO 9000, si lo vemos en la parte operativa, es competencia de COSO, ¿sí? Porque uno de los objetivos de COSO también entra en la parte operativa, para lo que voy, COSO es el más conocido al día de hoy, y principalmente ya les decía, el que vino a dar mucho empuje en este tema, fue la ley, Sarvenso, ¿sí? Lo que vino a dar el boom de COSO, y bueno, por el día de hoy es el más conocido. Y el otro es el COSO RM, el COSO RM igual se representaba anteriormente, el del 2004 por un cubo, y al día de hoy ya no se representa por cubo, como lo ven aquí, ahora ya se representa de otra manera, como se muestra, así que te hice desde, con sea la parte de la misión, visión, los valores, las estrategias, objetivos del negocio, del desempeño, y bueno, pues que te da una mejor desempeño, conociendo los riesgos, y siempre va a haber un flujo de proceso en COSO, para identificar, analizar, etcétera, los riesgos que vas a aumentar valor, y bueno, y de estos cinco componentes que tenemos aquí, que es el de misión y valores, desarrollo y estrategia, formulación de objetivos de negocios, implementación del desempeño, y aumentar valor, esos son los cinco famosos componentes que ahora tiene COSO, y tiene ya 20 principios, como se ven en cada uno de estos, y al final este es un marco prácticamente nuevo, salió el año pasado, en octubre se liberó, septiembre por ahí del año del 2017, y ahorita están en proceso las empresas, eso es el tema de empezar a modificar, adecuar y adaptarse al nuevo marco de referencia, por ejemplo, la competencia de COSO-RM, el ISO 31.000 es uno de ellos, otra competencia es la de Basilia, que saca en su principio, Basilia tiene 29 principios, bueno, en el principio número 15, tabla de administración, es otro tema, que al final está más en Tocabancos, pero bueno, al final, COSO-RM también tiene su competencia, al igual que el de COSO 2013, de control interno, bueno, como conclusión prácticamente, les quiero decir que el modelo COSO, tanto de control interno, administración de ríos, son marcos de referencia, son metodologías, es una más de las tantas que hay, pero bueno, ya les comentaba que son de las más seguidas al día de hoy, son marcos que nacen en Estados Unidos, y es por eso, pues ya como bien sabemos, siempre Estados Unidos tiene sus metodologías, sus normas, y existen las internacionales, en este caso es americana, y bueno, Estados Unidos les ha dado mucho apoyo a estas metodologías, son reconocidos, aceptados a nivel mundial, ya les decía, en cualquier parte del mundo donde vas, prácticamente se conocen estos marcos de referencia, la mayoría de las empresas que cotizan en la bolsa, y es las de Estados Unidos principalmente, pues siguen el modelo COSO, de las 2,500 que cotizan en la bolsa de Nueva York, solamente dos que son inglesas, pues siguen otros modelos, pero la mayoría, lo vamos a ver en los informes que dicen, seguimos COSO, en México, el Consejo Común Empresarial, sugiere utilizar como buenas prácticas, COSO y COSO RM, esto en donde lo vemos, lo vemos en el anexo que emite de control interno, el Consejo Común Empresarial, y bueno, este COSO, yo se los digo, verdaderamente se implementa, de manera muy sencilla y fácil, lo importante siempre es tener el fuerte apoyo de la alteración, para cumplir los objetivos en su proceso de implementación, y que nos va a permitir el día de mañana, seguir buenas prácticas, tener un sistema de control confiable bajo riesgos, y bueno, que va a haber un proceso de monitoreo adecuado, ¿sí? Muchas gracias, es en forma general lo que es el modelo COSO, para conocerlos, se los agradezco, y bueno, vamos a entrar a una sesión de preguntas, que por favor, si nos pueden hacer llegar, o si hay algunas dudas, con todo gusto las platicamos. Rancet, muchas gracias, como bien dices, vamos a dar pie, a la atención de preguntas, de sugerencias, que ustedes nos realizan, en este caso tenemos, la pregunta de María del Carmen Mesa, María del Carmen, gracias, buenas tardes, dice, ¿este modelo, se relaciona, con metodologías, de administración, y gestión, de proyectos? Mira, este, no aliado, y no te hace mención, por ejemplo, el CMMI, que es el capability maturity model, este COSO no lo contempla, por ejemplo, COVID si te contempla ese, no te lo contempla, aquí en administración de proyectos, ¿sí? Que yo creo que, bueno, también es una de las partes importantes, ya en administración de proyectos, ya conocer, este, este, modelos de madurez, estos cinco niveles de madurez, que te piden, bueno, pero no se relaciona como tal. Gracias, Rancet, tenemos el caso de Luciano Ciscareño, Luciano, buenas tardes, gusto en saludarte. Luciano nos pregunta, ¿existen certificaciones en COSO? Es importante mencionar, porque, qué bueno que lo comentas, o sea, el día de hoy hay una confusión, apenas van a empezar a solicitar las certificaciones, se va a salir por este organismo de COSO, o sea, el día de hoy, o bueno, no existían certificaciones, a lo mejor, alguna institución que, oye, te voy a dar una certificación, no exista avalada como tal, así como un ISO, ¿no? Donde tengan un número, aquí al final, bueno, van a salir apenas estas certificaciones, y de ahí van a empezar a obligarte a certificar en COSO, pero no hay, no hay una certificación obligatoria, al final yo le llamaría, son más capacitación, cursos, etcétera. ¿Sí? Gracias Ramsés, tenemos la pregunta de Ana Berta Palacios, gracias Ana Berta por su participación, ella nos dice, ¿cuál es el beneficio que le daría a los dueños de las empresas el implementar COSO? Esto que es muy importante, mira, yo el beneficio que le daría a los dueños, primero yo partiría de una, y al revés, tienes un sistema de control interno, bueno, y otro es, este, si no lo tienes, bueno, yo te voy a sugerir el más conocido, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el día de mañana, si tu empresa quiere crecer, tu empresa se quiere asociar con alguien, tu empresa quiere, este, tener alguna relación de negocios, bueno, son temas que ya te empiezan a pedir, eso es donde lo vemos, en gobierno corporativo, en gobierno, pues sale el tema de COSO, va a salir, al final esto es muy importante, es hablar el mismo idioma, es lo que yo les quiero decir, lamentablemente, no me gusta decirlo, pero bueno, pues nos empujan a veces a seguir las buenas prácticas, y si es importante comentarlo, porque este, al final, el día de mañana, bueno, si tú me dices, tienes COSO, te voy a creer, el día de mañana, con quien tú, en este caso, hablando en temas de control de riesgos, pues va a haber una credibilidad, si hablamos de otro modelo, pues va a ser cuestionado, tiene que ser revisado, etcétera, ¿sí? Esa es la finalidad, principalmente, pero ojo, puede seguir cualquier modelo de control interno. Gracias Ramsés, Daniel Eduardo Fernández, Daniel, buenas tardes, gracias por participar, nos dice, si deseo implementar el modelo, ¿debo implementar ambos? COSO, perdón, es que no sé, control interno, control interno, el COSO, EMM, mira, es muy importante, todas las empresas tienen el sistema de control interno, si tú me dices, oye, ¿puedo implementar un COSO de control interno? Yo te diría, si se puede implementar, llévalo a cabo, para que tengas un sistema de control interno. ¿Qué pasa? Las empresas, si tú ves, no tienen un área de administración de riesgos, que yo siempre he comentado, que todas las organizaciones deben de tener un área de administración de riesgos, antes de control interno, pero bueno, al final, como no se tiene, esto se enfoca más para las áreas, donde existen áreas de administración de riesgos, para tener una metodología, el cómo identificar, analizar, cuantificar, en el COSO de control interno, es más empírico, porque no te dice cómo, en dónde te vas a encontrar todas estas respuestas, para implementar un buen proceso de administración de riesgos, va a ser en el COSO de Redne, ¿sí? Gracias, Ramsés, tenemos la pregunta de Jorge Buenfil, Jorge nos pregunta, en México, las instituciones financieras, tienen una normatividad, esa normatividad, ¿se apoya en COSO? Sí, mira, al lado ya muchas organizaciones, sí, y es correcto lo que dices, el sistema financiero, se siguen mucho, lo que son sus leyes, sus circulares, pero bueno, no te exime seguir una buena metodología, ¿no? Al final, estas metodologías ya siguen a nivel mundial, me ha tocado ya ver en muchos bancos, donde ya hacen, o instituciones financieras, donde ya siguen estos modelos de referencia como tal, ¿sí? No te exime, al final es una buena práctica. Gracias, Ramsés, tenemos la pregunta de Viridiana Flores, saludos, Viridiana, nos pregunta, ¿de quién será responsabilidad? Perdón. Directa, en este caso, del control interno a nivel empresa, mira, esto es importante, COSO sí te lo dice, ¿quién es el dueño del control interno? La administración, ¿sí? El código de mejores prácticas, también te dice, oye, ¿quién es el dueño del control interno? Eso te lo dice en la práctica 33, igual administración, ¿sí? Esto es muy importante, porque esto ya se encamina mucho a gobierno, que son las tres líneas de, pues vamos a llamarle, en este caso, estructural, y la segunda línea es la que se encarga del control interno, es el que da las reglas, es el que las va a dar, para que un tercer nivel, hablando, que es ejecutoria, dirección general para abajo, se tienen que llevar a cabo, en este caso, de un orden que viene del consejo de administración. Ojo, si es muy importante, el COSO, en su metodología, también te lo dice así, es el nivel de administración, es el responsable, en lo que es control interno. Gracias, Ramsés, tenemos la pregunta de Luis Flores, don Luis, buenas tardes, gracias por participar. Él nos pregunta, ¿el tema de auditoría forense, tiene que ver con el modelo COSO? Mira, solamente, ojo, es muy importante, tiene que ver con la parte, por ahí, yo les comentaba, el riesgo de fraude, ¿para qué te va a servir, o en la auditoría forense? Pues el día de mañana, si quieres una auditoría específica, en materia de riesgos de fraude, pues claro, que me va a servir, va a tener todos los riesgos de fraudes que identifiqué, y que ya tengo documentados en mi proceso de COSO, pues me va a servir, porque el día de mañana, pues yo voy a ver estos fraudes, tanto lo que es apropiación indebida de acto vivos, declaraciones fraudulentas, corrupción, etcétera, pues ya los tengo documentados, y me va a servir muchísimo para, en este caso, hacer una auditoría específica, de riesgo de fraude. Ojo, quiero decir riesgo de fraude, validar que los controles se estén ejecutando, eso es muy importante, en materia de fraude. Francesc, muchas gracias. Bueno, 18 horas 30 minutos de este día primero de febrero, damos por concluidos los trabajos de este webinario. Muchas gracias a todos, gracias por participar. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.